Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios ¡Délela bienvenida! Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey ¡De Israel! ¡A su nombre! ¡Un grito de julio! ¡A ver las palmas así! ¡A ver vamos a saltar! ¡A veras! ¡A ver más! ¡Hay otra canción que ha sido de lucha, de misión! Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida a nuestro amigo Tony Pérez A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar, el que me hace vibrar El que me hace vibrar, el gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El que adonde los cielos El Señor es mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo El que me hace vibrar, lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser El que todo está muerto El que está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está vuelto Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Él solo está muerto, está vivo Él solo está muerto, no Él solo está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies Todo mi ser Adorame Esa noche Alguien puede cantar junto a Fer del Monró ¡Una explosión de victoria! ¡A lo declarando hay mucha forma! Hay muchas formas de adornar tu nombre Y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Ahora! Me haré más bien por causa de Jehová ¡Gracias!